Nos vamos hasta Benicarlo, donde el ayuntamiento ha ordenado el confinamiento de la población ante la llegada de estas fuertes tormentas. Benicarlo, Pedro Martín. Así es, Iñaki. Buenas tardes. Ese mensaje que ha lanzado la ciudadanía, el ayuntamiento de Benicarlo, a los vecinos de esta localidad castellonense. Por favor, quédense en sus casas, no bajen, no cojan el coche si no es estrictamente necesario. Fijaos la situación nuestra. Ahora intentamos acceder al centro del municipio de Benicarlo y nos hemos tenido que quedar en este área de servicio, aquí junto a la Nacional 340 Antigua. Ahora sí que es cierto que se ha restablecido la circulación, porque ha sido la Guardia Civila que nos ha desviado hasta este punto. El agua que está ahora por los laterales de la carretera está totalmente invadiendo la carretera, un auténtico río ante nuestros ojos. Por eso recomiendan, por favor, que nadie coja el vehículo si no es estrictamente necesario. Así lo han recomendado desde el ayuntamiento de Benicarlo. Nos vamos a acercar a Benicarlo para ver cuál es la situación ahí ahora mismo en esta localidad. Pedro Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Iñaki. Aquí en Benicarlo sigue llorando sin parar. Fijaos en este punto cerca del cuartel de la Guardia Civil, prácticamente ese puente cubierto de unos 5 metros de altura. Siguen las labores de achique en zonas comerciales, en zonas fácilmente inundables y también algunos rescates. En breve, más detalles. En unos minutos, toda la información. Nos vamos a acercar hasta Benicarlo, Pedro Martín. Situación hasta ahora porque llovía y mucho desde hace tiempo en esta localidad. Así es, Iñaki y Cristina. Ahora la intensidad ha bajado un poco, pero prosigue esta lluvia. Lo que también prosigue es ese mensaje que ha lanzado el ayuntamiento a los vecinos de aquí de Benicarlo, en Castellón, que se confinen en sus casas, que eviten cualquier desplazamiento, sobre todo a puntos como este que estamos viendo. Está siendo visiblemente afectado por estas lluvias esta zona fácilmente inundable, casi unos 5 metros de altura de puente, como veis, totalmente arrasado por estas lluvias persistentes, como podemos comprobar. Luego también esas recomendaciones que están ofreciendo también desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Hemos hablado hace escasos minutos con ellos. Dicen que han tenido que efectuar varios rescates de personas imprudentes que habían proseguido su camino por carretera y también labores de achique constantes en zonas de bajos comerciales y también viviendas completamente inundadas. Por favor, siguen incidiendo. Estamos junto al cuartel de la Guardia Civil y precisamente nos están diciendo los efectivos que hay que lanzar ese mensaje de concienciación y de máxima prudencia porque la alerta continúa, sobre todo, en este litoral norte de Castellón. Llegar a esa localidad, Benicarlo, en Castellón, ha sido muy complicado durante toda la tarde. Pedro Martín, en más vale tarde habéis estado informando desde la carretera porque no habéis podido acceder a esa localidad hasta hace nada, hasta hace unos minutos. Así es, Rodrigo. Ha sido ese primer punto de directo, esas dificultades para acceder. Finalmente sí que lo hemos podido hacer, pero como podéis ver, zonas totalmente inundadas como aquí en las inmediaciones de la Guardia Civil, varios puntos de la Nacional 340 devoradas por el agua. También ese confinamiento que ha solicitado el Ayuntamiento como recomendación, sobre todo, para salvaguardar la seguridad de los vecinos. Ya hace unos momentos han venido aquí los bomberos, Consorcio Provincial de Bomberos, y nos han dicho que han atendido decenas de avisos de incidencias relacionadas con las chiques y el salvamento de personas atrapadas en vehículos. Voy a saludar también en Benicarlo a nuestro compañero Pedro Martín, que está ahora mismo en esa localidad de Castellón. Pedro, te estábamos viendo ahora mismo, parece que no llueve, pero el agua que tienes detrás, intuimos que también es de ese avance durante el día de la lluvia, cómo va desbordando. Cuéntanos. Así es, Ana Pastor, buenas noches. Sí, la lluvia en estos momentos nos ha dado algo de tregua, pero como podéis ver en este túnel que tengo a mis espaldas, aquí en la Nacional 340, totalmente inundado. De hecho, hay algunos puntos de esta antigua Nacional que se han visto invadidos por el agua. Queremos aprovechar este espacio para lanzar ese mensaje de máxima precaución, máxima prudencia. De hecho, el Ayuntamiento ha lanzado un comunicado a los vecinos ya hasta mediodía diciendo que, por favor, esa recomendación, que se confinasen en sus domicilios, evitar cualquier desplazamiento que fuese innecesario. De hecho, nosotros, por dar ejemplo también, teníamos que volver a Valencia. Estamos, para que nos entendáis, en este municipio de Castellón a una hora cuarenta minutos. Mi equipo y yo nos vamos a quedar aquí. Hemos sabido hace escasos minutos que incluso el hotel en el que nos íbamos a alojar se ha visto afectado por estas lluvias, ha perdido la electricidad y tendremos que buscar una alternativa. Alternativa también la que han tenido que utilizar el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Atentos porque han tenido que realizar en la provincia de Castellón 65 actuaciones, de las cuales 14 han sido rescates, uno de ellos en helicóptero. Quiero resaltar el rescate de 20 trabajadores de una empresa de aquí, de Benícarlo. Afortunadamente, han salido todos ilesos y reincidimos ese mensaje. Ana Pastor, que queremos aprovechar desde este espacio. Máxima prudencia y, por favor, evitar cualquier desplazamiento que no sea necesario. Gracias, Pedro.